Bienvenida, Maleque Pacheco, a esta señal de fútbol femenino en C. Un partido que siempre es importante mantener el arco en cero. ¿Cómo también lo analizas este encuentro contra Carneras UPS? Sí, bueno, era un partido difícil para ambos equipos y sabíamos que nosotros estábamos rugidas de conseguir los tres puntos ya que venimos empatando muchos partidos y era ya hora que despertáramos y se nos abriera el arco y obtener el resultado que fue el de hoy 2-0. Por supuesto, y ahora también desde tu perspectiva, desde la defensa, ¿Cómo visualizas esa mejoría que puede estar llegando a pasar en la defensa de Barcelona Sporting Club como tal? No, la verdad yo creo que tenemos una defensa muy sólida. En los últimos siete partidos se ha visto, claro, hemos recibido solo un gol. Nada más la única sorpresa que tuvimos fue Cuenca, que fue el equipo que nos ha marcado. Pero si te das cuenta, los partidos, por más que hemos buscado empatos, hemos mantenido el arco en cero y la defensa muy sólida. Lo importante es que hoy se nos abrió el arco, como dije antes, que no nos faltaba esa efectividad que hoy necesitábamos y se nos hizo realidad. Perfecto, enviarles saludos a la gente de Fútbol Femenino ECC, que siempre está pendiente de Barcelona y por supuesto a todos los equipos de la Superliga Femenina. Bueno, un saludo a Fútbol ECC, gracias por el apoyo siempre al fútbol femenino y bueno, espero que nos sigan apoyando. Gracias.